Fragil Pesadillas Cautivo En mi cuerpo rendido De buscar el sentido Que partiste en dos Y fácil Tengo mil razones Para extrañar Las pudiste olvidar Y enciendo Y suces de día Porque espero todavía Digo al cielo Tu nombre Y el viento Lo esconde En su vanidad Sigo siendo el bendigo Que será rendido Jodas de humanidad Fragil La historia es más frágil En cien mil papeles Leches para volar Y enciendo Y suces de día Y creer que aún eres mía Digo al cielo Tu nombre Sé que el tiempo Lo esconde En su vanidad Sigo siendo el bendigo Que será rendido Jodas de humanidad Y enciendo Mis luchas de día Y creer que aún eres mía Digo al cielo Tu nombre Y el viento Lo esconde En su vanidad Sigo siendo el bendigo Que muere rendido Si tú volverás Si tú volverás Si tú volverás Si tú volverás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Correcto Correcto